Miren, Mila y Morphol, este es mi último invento. ¡Guau! Todo lo que transformo con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Guau! ¡El transformador de dimensiones ya no está! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Gracias! ¡Tras ellos, Morphol! ¡Oh, no! ¡Es Morphol! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Tomemos la estación de policía! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ya verán cuando les ponga las manos encima! ¡Ya verán, bandidos! ¡Solo esperen a que termine con ustedes! ¡No se saltarán con la suya! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Esto nos retrasará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siéntate! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tranquilo! ¡He dicho que basta! ¡Atrápalo! ¡Mamos, Morphol! ¡Tengo una idea! ¡Morphol! ¡Transfórmate en una casa! ¡Ahí vienen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos otro! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien hecho, Morphol! ¡Ahora devolvamos a todas sus casas! ¡Increíble, Mila y Morphol! ¡Gracias a ustedes, todo ha vuelto a la normalidad! ¡Aaah! ¡Ey tú, detente! ¡Robando queso, eh! ¡No en mi ciudad! ¡Alto ahí! ¡Hola, camión de bomberos! ¡Arroja a esos perdedores y ven con nosotros! ¡Ey! ¡Necesitamos nuestro camión para apagar un incendio! ¡Entonces mejor empiecen a correr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ahora somos los bandidos de vehículos! ¡Y con este rayo que da vida, es más fácil que nunca! ¡Oh, no, Morphol! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Esperen! ¡Necesitamos apagar el fuego ahora! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡A la granja! ¡No más viajes para ti, conductora de domingo! ¿Por qué? ¡Ustedes, rufianes! ¡Es hora de limpiarte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé qué pasó! ¡Estaba volteando hamburguesas y de repente todo se incendió! ¡Vayamos tras esos bandidos, Morphol! ¡Bandidos! ¡Esperen! ¡Mila! ¡Morphol! Esos bandidos me robaron la ambulancia y necesito llevar a esta señora al hospital. ¡Transfórmate en una ambulancia, Morphol! ¡Ah, un día tranquilo en mi ciudad! ¡Sin violaciones de tránsito en ninguna parte! ¿Ah? ¿Autos sin conductores? ¡Ah, no en mi ciudad! ¡Espere! ¿Qué? ¡Hasta luego! ¡Ahora, atrapemos a esos bandidos! ¡Alto! ¡Justo! ¡Ay! ¡Morphol! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Guau! ¡Es como si leyeras mi mente! ¡Atrapemos a esos bandidos! ¡No, no lo harás! ¡Vehículos! ¡Deténganlos! ¡Vuela sobre ellos, Morphol! ¡Veículos! ¡Veículos! ¡Unan fuerzas y conviértanse en un megarobot! ¡Somos vehículo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Alto! ¡No! Todos esos dulces viajes. Solo queda un viaje para ustedes. Y es un viaje a la cárcel. ¡Miren, niños! ¡Un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Murfle! ¡Transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡Miren ahí! ¡Es un cardumen! ¡Ah! ¡Y por allá, medusas! ¡Y una ballena! Y, ah, ¿qué tal, señorita? ¡No! ¡Espere, señorita! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aléjate de él, Marfle! ¡Oh, cielos! ¡Este lugar es peligroso! ¡Será mejor regresar! ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas gigante marino, hombrecito diminuto? ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Hola, Neptuno! ¡Estamos en una excursión escolar bajo el agua! ¡Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón! ¡Ah! ¡Ese tipo no es tan aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se ha ido! ¡Así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia! ¡Yay! 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 ¿Es seguro? ¡Tan seguro como puede ser! ¡Adelante! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Gracias, Neptuno! ¡Por hacer de este el mejor viaje! ¡Sí! ¡Inolvidable! ¡Fue un placer! ¡Vuelvan a visitarme cuando quieran! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Hay un cocodrilo en mis manzanas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Uh! ¡Usted recibe el trofeo por... Vamos a regar nuestro hermosísimo jardín, Barky. ¡Espera un segundo! ¡Esto no es una manguera! ¡Es una serpiente! Ahora somos los bandidos de animales que asustan. Robamos animales que dan miedo y los liberamos en la ciudad. Pero, Stein, yo pensé que éramos... ¡Shh! ¡Libera al tigre! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tenemos que ayudarlas, Murphle! ¿Murphle? ¡Murphle no puede ayudar! ¡Tiene miedo del tigre! El tigre me asusta también, Murphle. Es muy peligroso. Pero, no tienes que temerle al tigre, porque puedes transformarte en algo grande, para que sea el tigre el que te tenga miedo a ti. ¡Sí! ¡Sé exactamente qué podría asustar a un tigre! ¡Mira! ¡Un gran T-Rex! ¡Murphle todavía está asustado! Desde luego, pero debes enfrentarlo otra vez, porque si haces algo muchas veces, ya nunca tendrás miedo de eso. ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Yay! ¡Yay! Ahora espantemos a todos los demás animales fuera de la ciudad. ¡Pu! 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 ¡Y bu! ¿Escuchaste eso, Murphle? Estos animales que asustan, están logrando que todos en la ciudad permanezcan adentro, para que podamos ejecutar nuestro verdadero plan. ¡Ya! ¡Sí! En realidad somos los ladrones de fruta. Una manzana al día mantiene lejos al doctor. Así que si comemos toda la fruta de la ciudad, nunca tendremos que ir al médico otra vez. ¡Oh! ¡Y el doctor realmente da miedo! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Transfórmate en un gran cocodrilo! ¡Un enorme y peligroso cocodrilo! ¡Bandidos! ¡No necesitan robar toda esa fruta! También me daba miedo el doctor, pero fui de todos modos. Ahora, ya no tengo temor de ir al médico en absoluto, porque si haces algo muchas veces, ya no te asusta para nada. ¿En serio? Hola, ahí están. Por favor, síganme al consultorio. No da miedo para nada, Stein. Con la máquina del tiempo del profesor Rashid, ¡somos imparables! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un dinosaurio superhéroe! ¡Tomen esto! ¡Ahora no podrán hacer más daño! ¡No! ¡Espera! ¡Así no es como lo planeamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! ¡Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica! ¡Rápido! ¡Atrapa al Triceratops, Morphle! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que se olvidaron de un dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Deprisa! ¡A laboratorio! ¡Tenemos que averiguar a dónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morphle! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¡Oh, wow! ¡Y así es como funciona mi mezclador de animales! ¡Puede combinar todo tipo de animales! ¡Sería estupendo para crear nuevas mascotas para la tienda de mascotas mágicas! ¡Observen esto! ¡No! ¡Mos eduando...! ¡Aah! ¡Puede combina! ¡Oh, no! ¿Profesor Rashid? ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a regresarlo a su forma sin la ayuda del profesor Rashid? ¡No! ¡Espera! ¡Transfórmate en un superhéroe, Murphle! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Por aquí! ¿Qué sucede, guardián del zoológico, Kenneth? Mis animales están todos mezclados y veo que tu gato tiene una cabeza de león. Bueno, mi león tiene cabeza de gato. ¿Pesuñas? ¿Eres tú? Entonces la máquina intercambia partes de animales que ya existen. Así que para encontrar al verdadero Rashid, tenemos que encontrar un pato. ¡Al parque, Morphle! Y esa es la explicación de por qué la gente no puede volar. Pero los patos sí. ¡Clarísimo, ¿no? ¡Profesor Rashid! ¡Ah! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Regresemos al laboratorio para que podamos revertir esta tontería! ¡Eso debe bastar! ¡Ahora presiona el interruptor! ¡Maravilloso! Ahora hagámoslo con el resto de los animales. ¡Por favor, no les regresen su vieja forma! ¡La gente adora verlos en el zoológico! ¡Nunca he tenido tantos visitantes! ¡Y me encantaría entrenarlos para que se conviertan en increíbles mascotas mágicas! ¡Sí! ¡Oh! Tengo miedo de que me golpee la pelota. Pero lo hiciste genial, Troy. La paraste. Sí. Hey, chicos. Queremos jugar fútbol contra ustedes. Sí. Está bien. Estupendo. Pero ya que estás en un equipo con tus amigos, podemos formar un equipo con nuestros amigos, ¿verdad? Claro. Ya pueden salir. ¡Guau! Oh, oh. ¿Estás segura de que queremos jugar con estos tipos, Mila? Por supuesto. También tenemos un gran equipo. Esa es nuestra portería. Y esta es nuestra portería. Bien. Empecemos el juego. Yo seré el árbitro. Um, bueno. Yeah. Bien. El juego comienza en tres, dos, uno. Eso fue mano. No. Oh, no es cierto. No tocó sus manos. Oh. Gol. Uno a cero a favor del equipo de los bandidos. ¡Sí! Mila, por aquí. ¡Ajá. ¡Ajá. ¡Ajá de juguete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá de juguete! ¡Ajá de juguete! ¡Kai, kai, kai! ¡Kai, kai, kai! ¡Ajá de juguete! ¡Ajá de juguete! ¡Es uno a uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Deténlo, Morphle! ¡Araña! ¡Gracias, Morphle! ¡Gol! ¡Gol para el equipo de los bandidos! ¡Gol para el equipo de los bandidos! ¡Vamos dos a dos! Estaba seguro de que la portería estaba detrás de mí. No te preocupes. ¿Tenemos el balón otra vez? ¡Vaya! Parece que nuestra portería está ahora dentro de la nave de los bandidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es justo! ¡Los bandidos nunca son justos! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapémoslo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Remolque! ¡Fantástico, Morphle! ¡Tú no puedes volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Cómo podremos abrir el... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese botón rojo abre la esfera de cristal! ¡Presiona ese botón, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora puedo anotar de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Voy a anotar para el equipo de los bandidos! ¡Adiós! ¿Tienes miedo de una pequeña pelota? ¡Voy a disparar! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡No te distraigas! ¡Morphle viene de regreso! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Ayuda a Troy! ¡Rápido! ¡Anota! ¡Gol! ¿Qué? ¡Anoté! ¡Oh, no! ¡Tres a dos a favor del equipo de Morphle! ¡Se terminó el tiempo! ¡Ganamos! ¡Lo lograste, Troy! ¡Bravo! ¡Oh, no! Construyamos un gran castillo de arena. ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! Bueno, este es Aquali. ¡Aquali! Sus poderes mágicos le permiten nadar donde quiera, incluso cuando no hay agua. ¡Sí, exactamente lo que estábamos buscando! ¡Sí, exactamente lo que estábamos buscando! ¡Shh! ¡Shh! ¡Aquali, haz una corriente de agua que vaya directamente a la ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente podemos hacer travesuras lejos del mar! ¡Ahora podemos robar todos los juguetes que queramos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y podemos robar todo el helado que queramos! ¡Ah, me encanta el helado! ¡Ah! ¡Ah, me encanta el helado! ¡Y ahora podemos destruir castillos de arena que no están en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo navegan su barco por la ciudad? ¡Morphle, transfórmate en un bote también! ¡Morphle, transfórmate en un delfín! ¡Morphle, transfórmate en un delfín! ¡Genial, Morphle! ¡Lo logramos! ¡Yay! Pero, ¿a dónde se fueron esos piratas? ¡Ah! ¿Y por qué nos pasó esto? ¡Hacía demasiado calor! ¡Fácil, bien! ¡M corriendo! ¡Fácil, bien! ¡Fácil, bien! CC por Antarctica Films Argentina